Leer y comprender es la base de todo el aprendizaje. Los niños deben saber leer cuando están en la escuela primaria, para adquirir conocimientos en matemáticas, entender los fundamentos de las ciencias básicas, o aprender habilidades socioemocionales clave, como la comunicación o el trabajo en equipo. En la mayoría de los países de ingreso alto, casi todos los niños aprenden a leer antes o al llegar al cuarto grado. En los países de ingreso bajo y mediano, más de la mitad de los niños no puede leer y comprender un relato breve al momento de finalizar la escuela primaria. Esta situación es moral y económicamente inaceptable. Eliminar la pobreza de aprendizajes. El porcentaje de niños de 10 años que no pueden leer y comprender un relato simple en la próxima década es un objetivo de desarrollo crítico que debe ser abordado de la misma manera que se aspira a poner fin al hambre, el retraso del crecimiento y la pobreza extrema. Es necesaria una revolución del aprendizaje para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para lograr estos objetivos, el Banco Mundial estableció una nueva y ambiciosa, pero posible de alcanzar, meta educativa para asegurar que el porcentaje de niños de 10 años que no pueden leer se reduzca a la mitad para 2030. A partir de ahí, el Banco Mundial se propone trabajar con los países y otros asociados en la tarea del desarrollo para llevar ese número a cero. Esto es parte de la estrategia amplia del Banco Mundial para mejorar los resultados educativos, garantizando que 1. Los niños están preparados y motivados para aprender. 2. Los maestros de todos los niveles son eficaces y valorados. 3. En las aulas se utiliza la tecnología de manera inteligente para facilitar el aprendizaje. 4. Las escuelas son espacios seguros e inclusivos. 5. Los sistemas educativos están bien administrados. Todos los niños en todas partes deberían tener acceso a educación de calidad, en la cual la base es la capacidad de leer con comprensión. Vietnam, Kenia y Brasil son algunos de los países donde, con esfuerzos específicos, se han logrado avances impresionantes en desarrollar esta habilidad en sus estudiantes. Estos muestran que una revolución del aprendizaje es posible. Súmese a la revolución del aprendizaje. Síganos en Twitter.